A propósito de este mismo caso, en el siguiente informe vamos a conocer quién es Mariela Huerta, una pieza clave en la investigación del caso Odebrecht, y sobre quién además recae una orden de captura nacional e internacional por presuntamente ser beneficiaria de una cuenta offshore en la que se recibieron coimas. Veamos. Hay una prófuga en el caso Odebrecht. Se trata de Mariela Huerta Minaya, beneficiaria de una de las offshore creada en Andorra, en la que se habría recibido sobornos. Tiene 50 años y fue presidenta del Comité de Licitación del Tramo 2 del Metro de Lima durante el gobierno de Alan García. La quinta, fichada por el Ministerio Público junto a Jorge Cuba, su pareja Jessica Tejada, Edwin Luyo y Miguel Ángel Navarro, Portugal, está viviendo en California, Estados Unidos, según su abogado. Ella viajó a ese país de acuerdo con su movimiento migratorio el 3 de enero de este año. Una declaración jurada de beneficiario final con el membrete de la Banca Privada de Andorra tiene su nombre, con potestad sobre el 10% de los fondos. Huerta recibió cuestionamientos por el Consorcio Tren Urbano, uno de los postores que perdió la licitación del segundo tramo de la Línea 1. También estuvo en el grupo que fue condecorado por el exministro de Transportes y Comunicaciones, Enrique Cornejo, con la Orden al Mérito, de Transportes y Comunicaciones en el 2010. El juez Richard Concepción Carhuancho ordenó la captura nacional e internacional de María la Huerta, que de seguro no será la última con orden de captura en esta madeja que recién está desenredándose, llamada la vallato.